Vieron mi chamarra en esta noche Vámonos a bailar una cumbia que está solidaria para la hermosa dulce que le gusta Le enamora este tema La hermosa dulce Vamos a bailar San un vino, pan y vino El piñas y mamilia Ningún concierto sonido a los bebés Mi ayada Camila Y el mamoso bebé El polaco Lo del barrio chino de la sala 5 Ya se chingaron mi piña Quisiera hacer una lágrima Caer de tu bello rostro Besar tu labio rojo Mi niña hermosa Mi niña hermosa Noelia Barranco Mi amor Roger Nexatea Coventa Venera Y el licenciado El pleno Mandaza Cruzito Grincela Uba de la 10 Uba de la 10 Esa es Yervis Chicobana Guastota De Saniforio De Salimo Don Antonio Cacalotepe Chulo Surese con Panamá Representamos El Tilo Coche El Shandy El Gallo Chulo Surese Chulo Surese Chulo Surese Como dicen conguitas Chulo Surese Chulo Surese Mucho de Punopay Ciudad de Nueva York Y así cada niña más hermosa Feliz cumpleaños La profecía de Cía Un chingón aprecería a ser del bares, de corazón, y con perros en lo que se maten las papas, la van a más perra indestructible, tú te lo miras para nada más ni un dios a las lores, para nada más sopente, como en los viejos tiempos, me ha llegado el gordito de Zamba, el gordito, Margarino Blaster, escandaloso, producción Spanky, elegido de Ullol, Marimar Martínez, y la bala del Cuexalán, la que me dejó con hambre, Pachi, miren Ulises, de lucha de ayerna, Shureño es trece, todo el barrio de los buenos, escuadrón en la galaza, de mi Ocuma mamás, ay mamás, si me lo recuerden, de mi Ocuma, son los tres. República Sonidera TV El gato ya en la gana, el gato ya en la gana, a la gana ya en la gana.